Ok, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. En este caso les traemos una charla grabada por... Bueno, es una charla de Discord que la vamos a pasar aquí por WebEx y luego la vamos a subir a YouTube. Es sobre fractales, donde vais a poner uno de los tantos Trader Pro que tenemos en la sala de Discord, que es Tukor, uno de los más activos dentro de la sala, dentro de la comunidad de Discord, que son más... Miren, en este momento creo que son más de 700, 650, más de 650 traders ya en la comunidad de Discord y donde todos los días se están hablando, donde todos los días estamos charlando sobre trading, distintas formas de operar, distintas estrategias, distinto mercado, distinto instrumento financiero. La verdad que está muy, muy buena y se arman hasta discusiones. El día de hoy ya se armó hasta una discusión sobre formas de operar en diferentes teorías, pero siempre discusiones en buen sentido, siempre opinando sobre el trading en general. Hoy lo tenemos a nuestro compañero Tuco, así que voy a sacar mi webcam, vamos a compartir su pantalla, él nos va a explicar su forma de operar, él nos va a explicar sobre fractales, sobre fractales, y la tengo con fractales, perdón, sobre las velas Renko, las Tukorrenko. Y bueno, vamos a dejarlo que nos explique cómo opera y cómo entran las operaciones y qué análisis técnico utiliza y demás. Pero antes vamos a darle la bienvenida. Hola, Tuco, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estamos? ¿Veo todo bien aquí? Saludos a todo el equipo que estamos ya presentes en esta clase. A todos ahí, Richard, John, Juan, a Juanito, Carlos, a todos los que están aquí en este día. Vale, antes de comenzar, les aclaramos que esto es una charla abierta, que el link para estas charlas se pasa por Discord, que en la descripción de este video tienen el enlace para entrar en Discord, para ir a Discord y de esa forma participar de la comunidad. Es totalmente gratuita o participar de estas charlas que tienen un valor incalculable. También es todo totalmente gratuito. Así que les recuerdo nada más que desactiven los micros, sobre todo si se levantan de la PC. Y si tienen que hablar o tienen que hacer alguna pregunta o algún comentario, simplemente lo dicen en el chat y preguntan porque está para preguntar. Estamos para preguntarle lo que sea, de lo que sea, al amigo Tuco que hoy va a estar exponiendo. Tuco, saco mi cámara, te dejo totalmente a vos. Y antes de comenzar, por favor, te pido que te presentes, porque aquellos que estamos en la comunidad te conocemos, pero los que están fuera o los que nunca ingresaron no te conocen. Así que preséntate, da un pequeño resumen de tu vida, sobre todo como trader, no te pido que me cuentes una biografía ni nada por el estilo, pero da un pequeño resumen que queremos conocerte un poco mejor. Claro, claro. Todo empezó allá por los 1900. Bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes, amigos. Soy Tuco, aquí el que reparte las cervezas, digamos así, virtuales en el canal. Y es para animarnos un poquito aquí al canal y tener un poquito de compañerismo. Me han invitado el día de hoy a compartir solamente lo que es la rencor, la forma de operar que tengo yo. Yo no voy a compartir una estrategia, como siempre se los he mencionado. Simplemente voy a presentar mis herramientas y cómo veo el mercado. La ventaja de tener de estas herramientas es que se puede aplicar en cualquier estrategia. Y me gustaría que también lo consideraras nada más en tu estrategia, en tu forma de operar. Y si te es útil esto que vas a ver, pues puedes aplicarlo. Recuerda que todo lo que se va a enseñar aquí, lo que se enseña en estos videos, es solamente informativo. Retiene lo que te convenga, lo que crees que va a ser útil para ti, y lo que no, pues deséchalo o compártelo a otra persona que quizá le pueda servir también. Bueno, aquí tenemos la sala. Vamos a explicar qué son las rencor, ¿verdad? Eso es lo primordial. Yo opero con las velas rencor. Lo ven aquí. Voy a abrir esta pantalla grande. Estas son las velas rencor. Yo apenas empecé a operar. Tengo muy poco tiempo. No soy pro. Como me decían aquí, que si era pro, no soy pro. Soy una persona nada más que ve el mercado de otra forma. Quizá a la tuya. Y pues yo sé lo que estoy compartiendo. Me gustaría antes de poner esto aquí, quería compartir también cómo se ven unas velas regulares que todos ya la conocemos. Vamos a ponerla aquí de tres minutos, por ejemplo. Está cargando. Esto que estoy haciendo no es un playback, no es en mercado real ahorita, pero nos ayuda mucho a entender el movimiento del mercado y cómo se puede utilizar las herramientas que les voy a enseñar. Está cargando ahorita lo que es las velas, mientras que está. Ahí está. Ok, entonces, si se dan cuenta, esto que está aquí a la derecha son las velas rencor. Voy a quitar esto para que podamos ver el mouse solamente. Local. Y acá también. Ok. Esto que está aquí es las velas regulares de tres minutos y esta es la vela rencor. Esto que está aquí es lo que usualmente todos ven y aquí es lo que se vería en la vela rencor. Estamos viendo que son de las 15. 15 aquí estaría. Entonces, este movimiento que estamos viendo sería correspondiente un poquito más atrás a este movimiento. Todo esto, miren. Interesante. De aquí hasta aquí sería este movimiento que ha pasado en tres minutos. Bueno, las herramientas que usamos, bueno, que uso son las velas rencor. Las velas rencor tienen la peculiaridad de que se pueden estandarizar el precio dentro de la vela. Ustedes ven de este lado. Tenemos una vela grande, unas velas pequeñas, una vela verde, una vela roja. Marcándonos, si estás acostumbrado a ver este tipo de velas, ya te marca aquí una tendencia de pequeña en tres minutos, bajista y luego alcista. En cambio, las velas rencor también te dicen lo mismo, pero te lo está ya marcando claramente las velas. Las velas rencor, como les dije, se estandarizan por medio de, dependiendo de cómo configures tú tus velas. En este caso, si vemos en los setup, está hecho de un ladrillo de tres, quiere decir que tres ticks compone una vela y está separado haciendo una tendencia de un tick cada vela. Quiere decir que estas velas que están aquí tienen tres ticks cada vela verde o cada vela roja y la separación que hay de una vela a otra es de aquí a aquí, es un tick. Vamos a verlo con la regla. De aquí a aquí es un tick, que sería punto 25 puntos. Vamos a cambiar aquí para ponerlo en forma de tick. Vamos a salvarlo para que se mantenga igual siempre. Y aquí está, es un tick. En la parte dice value, W, perdón, Y value es un tick. Y la vela se compone de tres ticks. Vamos a poner aquí, ahí está, tres ticks. Entonces, vamos a estandarizar el precio de cada subida, por cada vela, perdón, tres ticks. ¿Eso qué nos ayuda? Nos ayuda a entender que cada indicador, por ejemplo, este que está aquí, que es una media simple, de, vamos a ver cuánto es, de 100 periodos, quiere decir que está recibiendo la información, si se dan cuenta aquí, calculado por barra, al cierre de cada bar, de cada barra de aquí, cada ladrillo. Al estar estandarizado, quiere decir que cuando él pida, este indicador, que sería una media simple, pide información a la vela, va a recibir la información estandarizada, estandarizada, porque al cerrar cada tres ticks, va a arrojar a lo que es a la media, este, una información un poquito más precisa. Si tú comparas esta media, que está aquí, la comparamos un poquito con lo que sería esta otra, el precio está de esta parte, y aquí, obviamente, la información que recibe este indicador es un poco más abierto, no preciso, por la cuestión de que tenemos diferentes barras, diferentes velas de diferente tamaño. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que el indicador reciba una información un poco no exacta. Lo mismo sucede en lo que es el indicador de abajo. Este indicador, vamos a cambiarlo, voy a poner un indicador, el que uso, que sería un ADX. Es el común, que siempre trato de usar. Removemos este. Vamos a ponerle aquí OK. Ahí está. Y este también sería lo mismo. Vamos a remover este otro indicador, Remove, y ponerle el ADX. El ADX, si se dan cuenta, son de 14 periodos en los dos. Entonces, ¿qué es este indicador? ¿Qué nos dice? Solamente nos está indicando el entusiasmo del mercado. Que en esta tendencia de aquí a aquí, por ejemplo, en esta bajada, hay interés, hay interés nada más que se están moviendo los contratos, las ventas y las compras que suceden en el SuperDome, por ejemplo. Aquí vemos el precio que está en este rango, y aquí vemos el volumen también. Entonces, cuando esta tendencia que está habiendo en Arrenco, está bajando, que sería la misma, vemos aquí cómo empieza a crecer en este indicador Arrenco, empieza a crecer el entusiasmo que los compradores y los vendedores están peleando, y obviamente esta tendencia lleva una fuerza interesante. En cambio, en este otro lado, en el mismo movimiento, voy a poner el global ahora para que se vea. Veamos los dos al mismo tiempo. Ahí está. En el mismo movimiento, en el indicador ADX, desde el lado izquierdo, pues no se ve esa emoción tanto, hasta casi al final. Y esa es la razón, es porque la información que está recibiendo este ADX es a base de las velas. Si se dan cuenta, abrimos el ADX y es igual al cierre de las velas. Quiere decir que estamos atrasándonos y la información está recibiendo algo un poco equivocada. En cambio, el indicador que está en las velas Renko, como es por cada vela, cada tic que tiene la vela, recibe la información y en cuanto empieza el movimiento a favor, así, que empieza bajista, la emoción se empieza a notar. Quiere decir que esta tendencia bajista lleva una fuerza que no lo notamos en el lado izquierdo. Ahí está yendo y está tomando. Ok. Cuando vemos esto, vamos a ponerlo, vamos a poner esto, este indicador, vamos a ver, ahí nos al principio y vamos a ir viendo cómo se va moviendo, aquí está el playback, cómo se está moviendo el mercado. Una de las cosas que yo uso para ver que se está moviendo el mercado y todo es una herramienta muy importante que para mi punto de vista es muy importante porque esa forma te va a ayudar a ver el mercado mejor es usar lo que es el indicador de la línea de precio. Al menos a mí me ha ayudado mucho. A ver, dejemos con esta price line, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué nos indica esto? Simplemente, ¿dónde está el precio localizado? ¿Para qué me sirve esto? Estoy poniendo los dos porque las personas que no están acostumbradas a ver renco, pues pueden ver un poquito cómo se vería el renco comparado con lo que es las velas regulares. Aquí, si se dan cuenta, directamente el precio está en este momento. Como tiene la línea punteada, nos está indicando en una visión más amplia donde ha tocado anteriormente y eso te va a facilitar al momento de hacer trading. Así te vas a ahorrar las famosas líneas que se ponen por todos lados y simplemente de correr el precio te vas a dar cuenta de que estás siguiendo en una tendencia, ya sea que, por ejemplo, estés en un soporte o una resistencia. Ahí está moviéndose el precio, ¿sí ven? Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí, justo ahí, estamos viendo que aquí tocó el precio, aquí tocó el precio, aquí hubo mucha pelea, una zona de valor, aquí también, aquí hubo una resistencia, resistencia, aquí el precio subió, aquí lo rompió hacia abajo nuevamente, aquí se apoyó, aquí fue un apoyo nuevamente, doble apoyo para arriba, aquí el precio rompió, se regresó, no sé si se dan cuenta, las típicas imágenes que nos ponen para ver el precio, ahí están marcadas y gracias a la línea que tenemos, necesitamos poner más líneas, por eso a veces yo me ahorro eso y enseño de esta forma. Entonces, ahí estamos viendo qué pasa cuando el precio empieza a trabajar. Mientras no haya emoción, uy, se fue muy rápido, mientras no haya emoción en el mercado, lo que nos va a pasar es de que las tendencias van a ser cortas. Si vemos, por ejemplo, en este ejemplo bien claro aquí, si ponemos una línea para nada más ir viendo el ejemplo, aquí tenemos que el precio bajó, tocó, pero esta tendencia iba al cista, entonces bajó y aquí la rompió, al momento que la rompe empieza a haber emoción acá abajo de la gente. Esta es una herramienta que yo les animo a usarlos en cualquier estrategia que usen. Vamos a poner unas doble, una media más para que sea la lenta y sea la rápida y pongo como ejemplo esa estrategia porque la mayoría lo han oído, cuando cruza una media y cruza la otra entran arriba o entran abajo dependiendo cómo sería. Aquí aumentamos el grueso de la media y ahí está. Si ven, cuando cruza la vela en este punto ok y si vemos que empieza a crecer ok y vemos que empieza a crecer la fuerza este puede ser una buena entrada para ti por ejemplo si nos basamos en esta estrategia en cambio cuando tú entras cuando no hay emoción abajo este el ADX es el resumen de lo que pasa en el superdomen en la compra y ventas del precio ok cuando entras por ejemplo en esta si hay tendencia pero es muy volátil el precio se mueve por muchos lados porque en los contratos no hay mucha fuerza y dirección vamos a poner otro ejemplo aquí está otro ejemplo cruza y empieza a haber emoción al momento que empieza a haber emoción tú puedes entrar y con esta fuerza que llevas puedes tener una buena entrada yo dependiendo ya del activo que tú operes el instrumento ya tendrías que ver también cuántos tics quisieras ganar algunos siguen un trading stop va siguiendo el precio otros tienen un profit target ya ajustado de 10 20 no sé tics lo que sea pero el punto es de que cazar estas entradas es basado tu estrategia y tu estrategia es base de cruce de medias aquí tienes una buena entrada sin problema por ejemplo ponemos el ejemplo de este lado así viene el precio caminando vemos que se ha bajado todo el interés pero estamos viendo que está cruzando las medias se están juntando poco a poco empieza a cambiar la dirección y tú empiezas a ver acá abajo que ya empieza a ver la emoción todavía no te da la entrada ahí cruzaron las medias pero si te das cuenta aquí abajo todavía no está la emoción voy a quitar esto entonces voy a poner esta línea aquí para que se vea cómo va la emoción corriendo y empezamos a ver que empieza a ver emoción tú al momento esta estrategia obviamente es una estrategia cualquiera dependiendo de tu estrategia simplemente estoy ayudándote para que encuentres el punto de apoyo para poder entrar en una tendencia favorable tú puedes poner tu entrada aquí y buscar tus 10 tics o tus 20 tics lo que tú quieras vamos aquí 14 tics donde está la línea entonces va creciendo la emoción y esta como hay emoción en el mercado hay fuerza en esta tendencia alcista tú puedes ir a favor y obviamente llegaría a tu meta en qué tiempo más o menos en 3 minutos 3 minutos vendría siendo comparado vamos a ver 3 minutos sería siendo comparado a una vela de estas esta vela en especial en esta vela que está aquí no sé si la alcancen a ver esta vela vendría siendo esta entrada aquí no tienes una entrada fija quizá quizá te dio tres velas la grande es un poco confuso para los nuevos en cambio inclusive para tener una vamos a poner otra otra la simple de este lado de cuánto fue este periodo para lo que no sepan vamos expliquemos un poco también tuco primero qué es el tema de una vela renco una vela renco no tiene temporalidad no es como estamos acostumbrados a ver la temporalidad en una vela de navarra o perdón en cualquier otro tipo de gráfico no tiene temporalidad sino que se basa en la cantidad de ticks que uno le ponga para que cruce a otra vela hasta que no se cumpla la cantidad por ejemplo tú creo que lo tienes puesto en tres si no me equivoco si no voy mal o sea hasta que no se superen tres ticks no va a cambiar de vela no se va a formar otra vela renco si lo puedes explicar un poco mejor porque sé que lo explicas mejor sí correcto es correcto estas velas de aquí tienen tiempo quiere decir que cada tres minutos se va a formar una nueva vela independientemente de donde esté el precio por ejemplo en este ejemplo voy a ver no se vayan a confundir porque me ha pasado ok en este ejemplo de aquí acá este ejemplo de acá esta vela que vemos tiene tres minutos se abrió aquí y cerró acá arriba y cuando cumplió el plazo de tres minutos se formó la otra vela cuando cumplió el plazo de tres minutos de esta vela se abrió otra pero por ejemplo aquí tenemos un ejemplo muy claro de que las medias siguen las velas la información que dan las velas y la entrada te la está dando aún hasta acá y un cruce falso que te está diciendo por ejemplo si esta es la rápida está haciendo el cruce para que entres en corto estamos cuando el cruce en corto te lo está dando desde acá en estas otras velas estas velas hasta que no se cumplan los tres ticks porque esto se basa por medio del precio es pura acción de precio no se va a formar la siguiente vela entonces el precio si no se mueve dentro del rango de tres ticks la vela se va a quedar ahí sin moverse simplemente va a estar oscilando en sí misma de arriba para abajo hasta que se haya una dirección por ejemplo en este caso de aquí dígame y entender también esto tres ticks es porque tuco pone tres ticks pueden ponerlos diez pueden ponerle uno pueden ponerle cien lo que hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de ticks que le pongan por ejemplo le ponen veinte ticks bueno si estamos en un mercado lateral por ejemplo en un momento donde no hay liquidez o mejor dicho donde no hay volatilidad no se va a formar nunca una vela nueva va a ser siempre la vela la vela de diez ticks hasta que se cumpla que lo supere para arriba o para abajo eso hay que tenerlo en cuenta hay que tener en cuenta esto lo voy a explicar ahorita más adelante porque vamos a irnos al final pero estoy queriendo ver los grandes rasgos lo que estamos viendo y ver la diferencia porque son buenas las velas renco en ese sentido la información que arroja a las medias móviles por ejemplo es más precisa porque está el precio encerrado en tres ticks porque yo lo configuro así como dice Dani ¿puedes poner el global en ese ejemplo por ejemplo? ¿perdón? ¿puedes poner el global para mostrar en ese cruce por ejemplo puedes poner el global? aquí está mira es justo ahí aquí la mayoría se basa viendo las formaciones de la vela y no está mal es otra forma de traer ahora yo les muestro esta de que son cruces de velas porque no es una estrategia muy común nada más tú puedes aplicar tu estrategia entrada de rompimientos lo que tú quieras poner el punto nada más es mostrar un ejemplo lo útil que son las herramientas que les estoy proveyendo las velas y el ADX que eso es lo más primordial en este concepto de usar estrategias en velas renco entonces aquí está el ejemplo aquí todavía no te da la indicación te lo da muy atrasado y en cambio la misma temporalidad de velas de medias ya te está dando el cambio pero no hay no entrarías hasta que vieras un entusiasmo en el movimiento de esta tendencia entonces aquí te da y si tú entras por ejemplo en este punto donde está justo marcado la línea ya empieza a crecer empieza a haber emoción y si tú quieres buscar tus 10 ticks por ejemplo en este sentido puedes buscarlos aquí están 10 ticks fácilmente o puedes irte haciendo un trail y puedes sacarle jugo a esta tendencia 41 ticks en cambio esos 41 ticks en este lado para empezar no tienes una entrada clara en el lado izquierdo no tienes una entrada clara no tienes una entrada clara y esos 40 ticks que están de este lado aquí ya te los perdiste por no tener una idea clara posiblemente si es rompimiento pues pudieses haber entrado aquí por ejemplo pero te está llevando 31 ticks si es que ves claro aquí el modo de la entrada 31 ticks 33 pero obviamente dependiendo tu tu estrategia en cambio si te das cuenta casi es rompimiento la entrada puede haber sido más arriba más o menos por aquí y aquí te das 42 si aquí ves el rompimiento sería por aquí más o menos ahí más o menos ahí 32 estas son las ventajas de tener por qué usar RENCO dependiendo tu estrategia si es rompimiento si es cruce de medias si es no sé que tocó acá el estocástico que tocó acá un canal lo que sea y que cruzó bueno ahí está es un ejemplo nada más en cambio aquí ya te está dándote la seguridad que rompió y te lo confirma la DX que esta tendencia va a ser por lo menos va a tener fuerza para que llegue a tus 10 15 20 dependiendo que estés buscando bueno volvamos al ARRENCO otra vez aquí vamos a acelerarle aquí para que vean el movimiento entonces aquí venimos al ejemplo que está diciendo Dani cada vez el ARRENCO que yo configure aquí tiene 3 ticks si yo reduzco este precio perdón la velocidad vamos a ver cómo empieza a trabajar mientras el precio el tick que sería en el DOM aquí no se mueva un tick más arriba vamos a quitar este no se mueva arriba no va a haber no se va a formar la vela en cambio acá cada minuto perdón cada 3 minutos se va a formar una vela nueva por consecuente la información que tire la vela ARRENCO al no ver movimiento de precio no va a afectar en nada lo que es el indicador ya sea medias móviles ya sea estocástico ya sea MACD va a ser un poco más preciso ahora ojo también tiene su desventaja las velas ARRENCO eso lo hablaremos en otra clase pero lo más importante es esto es pura acción de precio velas ARRENCO es pura acción de precio aquí no la temporalidad que tiene aquí solamente es una como se le dice es una simple forma para orientarte en dónde estamos pero aquí lo que interesa es el precio si se dan cuenta aquí mientras no se mueva el precio una vela no se va a formar y si no se mueve dentro de este rango la vela ahí se va a quedar en cambio acá en este otro lado cuando pasen los 3 minutos voy a acelerarlo un poquito cuando pasen los 3 minutos se va a formar la otra vela y ahí se formó la otra y si esa vela si el precio no se mueve y pasan los 3 minutos se va a formar otra vela entonces ¿qué pasa? al formarse velas sin mucho rango va a crear un falso un falso información para lo que es el indicador ya sean las medias ya sea la de X ok vamos a hablar un poquito sobre la temporada más alta en RENCO ¿para qué nos sirve entonces esto? mucha gente cuando hace sus sus planes aquí sus estrategias análisis técnico del mercado voy a quitar este esta voy voy a quitar este indicador y ahí está se van a temporales más altas por ejemplo 5 minutos 10 minutos vamos a venirnos a 15 minutos entonces en 15 minutos vamos a analizar el mercado y vamos a comprarlo con una con la otra temporalidad que se haría cuando en RENCO no sé si hay alguna pregunta Dani ahí que estén escribiendo preguntaba acá bueno no me acuerdo quién era que preguntaba creo que era Taurus no Ignacio el tema de las colas en las velas RENCO los picos si podías explicar qué significa si ahorita vamos a explicarlo cuando veamos el ejemplo aquí porque es importante también estas colitas que están formándose recuerden por ejemplo los que esto es porque aquí se abrió arriba y cerró acá abajo entonces la presión estuvo hacia la baja cuando vemos una cola aquí en medio como esta que está aquí la que está acá que se formó hacia abajo el rango que existe de aquí a aquí son aproximadamente de 6 ticks porque para formarse otra vela positiva tiene que haber otros 3 ticks hacia arriba entonces aquí tiene que haberse hecho 6 ticks y al séptimo se formaba la otra vela verde pero como el precio nada más llegó hasta este punto ya no avanzó más el precio para formar un tick más arriba para formar una vela verde como en este caso de acá que hizo se quedó en el mismo rango en cambio aquí el precio bajó y bajó hasta acá pero fue por el horario aunque sea el mismo rango eso lo pueden ver luego si está claro eso pero si yo por lo menos lo entendí perfecto después hay alguien que pregunta pero ya es más sobre configuración del tema creo que de la plataforma que como poner la regla de en ticks el tema de el conteo dice cuando uno entra al mercado que aparezca cuando se sube o se baja en ticks eso creo que es más de la plataforma de configuración si, si bueno eso lo podemos ver más a ratito ahorita vale estamos viendo nada más cómo hacer los fractales que estaban haciendo que yo no uso fractales pero aquí quiero mostrarles porque Taurus también me había preguntado o algo quería ver por ejemplo aquí los que ya están acostumbrados a ver este tipo de velas rápido detectarán la tendencia rápido detectarán dónde están los fractales la forma todo eso aquí tenemos una herramienta buena que sería esta por ejemplo que esta nos dice nos podemos marcar la tendencia más o menos así y aquí está marcada así más o menos sería entonces ahí estamos viendo que toca baja toca baja sí pero el problema de esto es de que como hay muchas colas como este aquí son 3 minutos por ejemplo estos son 15 minutos en 15 minutos tú puedes haber tomado esta tendencia aquí y ahí veas sacado tu ganancia porque en las velas renco se puede ver esta tirada y en esta tirada puede haber habido emoción y puedes haber entrado y ganado rápido tu dinero no estoy diciendo que es una forma de ganar rápido dinero lo que estoy diciendo que es una forma de detectar buenas entradas y en cortos plazos entonces aquí está marcado más o menos esto si lo comparamos este mismo movimiento voy a dejarlo aquí para que lo veamos con estas velas pero voy a ponerlo ahora en una temporalidad alta en vez de ponerlo en 3 porque 3 para temporalidades bajas más o menos 8 4 ¿qué quiere decir 8 4? quiere decir que cada ladrillo va a estar compuesto de 8 tics este es nins arrenco puede ser también un irrenco también ok cada ladrillo tiene 8 tics y están separados por un punto 4 tics quiere decir que de vela a vela hay 4 tics de separación cuando yo pongo esto vamos a esperar a que cargue y van a ver la diferencia más o menos entre este entre velas regulares de 15 minutos y la vela arrenco de 8 4 ok y vamos a también ver cómo está la tendencia de la de x la fuerza que hay en cada movimiento vamos a poner esto considerando esto de esta forma en este ejemplo que estamos viendo ahorita vamos a abrirla un poquito más vamos a quitar vamos a quitar esto que está estorbándonos ok y esta media ahí está vamos a ver ahora a trasladar este mismo a ponerlo en el otro aquí cuando ustedes dan doble clic en las líneas se van a touch y se ponen a all chart del mismo símbolo se va a ir se va a abrir en el otro también la línea ahora ven aquí está yendo el precio y aquí se está confirmando también pero al momento de nosotros hacerlo en la de 3 perdón en la de 8 4 vemos que tiene más sentido llega y tiene la figura más claro aquí por ejemplo no está tocando hasta acá abajo cuando aquí está tocando la línea realmente donde debe de ser el precio está yendo hacia arriba y este movimiento aquí lo está marcando ¿qué pasa? por ejemplo aquí en esta tirada abajo vemos que ya hay emoción entonces tú puedes utilizarlo cuando hay un rebote porque aquí luego lo que pasa cuando usas unas velas de un minuto de 15 minutos no sabes cuándo entrar en cambio aquí te está dándote la entrada si sabes que de aquí aquí está la tendencia abajo porque la vela están abajo de la media voy a marcarlo con bueno aquí está abajo de la media tú puedes entrar cada vez que el red esté arriba entras hacia abajo entras hacia abajo entras hacia abajo y así sucesivamente hasta llegar mientras haya emoción en el mercado inclusive aquí también subes aquí cruzo el precio y aquí no te está dando la entrada si esto lo pasamos por medias móviles otra vez voy a repetir una estrategia simple no es mi estrategia simplemente es un ejemplo para que vean cómo se apoya esto que estamos hablando 25 vamos a ponerle aquí esto está estándote la entrada vamos a ver si nos da la entrada también esta una simple aquí una simple donde está aquí está simple de 25 ella te está dando la entrada por ejemplo bueno aquí en este ejemplo de aquí te está dando el ejemplo ya tarde cuando aquí te está dando el ejemplo en la media la de Renko te está dando la entrada mucho antes aquí no en la otra de 15 todavía no te da la entrada te la confirma hasta acá pero aquí estás tú ya ganando y si tú usas por ejemplo en el ejemplo de Renko muchos lo que he visto que utilizan cada vez que toca la de 25 entran a favor de la tendencia mientras haya emoción en este en este tipo de tiradas puedes entrar con confianza porque están llevando esa emoción a que quiere decir que los inversionistas le está gustando este precio a la baja ahí estamos viendo cambio de tendencia se acabó la emoción ya no es momento de entrar una vez que cambia el precio y empieza a haber emoción ya sabes que está el precio arriba puedes entrar hacia la alta con confianza para dar un término al tema de emoción que dice tuco que ustedes lo escuchan decir que es el ADX el ADX si ya lo deben conocer todo porque todo el mundo casa de trading lo conoce es uno de los indicadores más utilizados lo que muestra es la fuerza de tendencia consiste en que si sube sobre 25 comienza a tener una tendencia a la acción o en este caso el futuro o lo que sea comienza a tener una tendencia y cuando supera 40 se confirma la tendencia cuando el ADX supera los 60 o llega a 60 ya estaríamos sobrecomprado o sobrevendido entonces habría que tener un poco más de cuidado eso es más o menos la utilidad que se tiene del ADX acuérdense que aquí el ADX no mide sobreventos sobrecompra simplemente lo que mide es la fuerza de ya sea la tendencia hacia abajo o hacia arriba ok mientras esto esté hacia hacia el alza el ADX el ADX esté hacia el alza quiere decir que esta tendencia ya sea bajista o alcista lleva fuerza lleva emoción hay interés dentro del DOM ok es lo que quiere decir el ADX en cambio cuando lo ven en 15 minutos es un poco difícil verlo y te da ya la entrada un poco tarde si se puede ver ganancia y todo pero aquí en este lado en el Renko es más claro las entradas y más objetivos más claros para poder entrar y repito esto simplemente es una estrategia la herramienta que estamos presentando que estoy presentando sería las velas Renko en lugar de estas y el ADX como herramienta de entrada para cualquier estrategia que uses ojo mucha gente usa la Renko como un indicador nada más y operan en sus velas regulares también es otra opción que pueden usar por ejemplo si ustedes usan estas velas Renko y en vez de cambiar la temporalidad de ponerle 8 le ponen por ejemplo 1 1.8 1.10 1.8 está bien 1.8 estamos cambiando quiere decir que cada vela va a estar separada por un tic pero se necesita 8 tics para formar una vela y van a ver la diferencia que existe entre esta y esta hora y van a ver claramente lo que estamos formando haciendo los fractales ahí se va a ver claramente como se ha formado un fractal de tendencia y operando como indicador y operando en lo que es en las velas regulares ahí está esto sería ya formado para que vean ahí está el fractal ya formado voy a poner más atrás para que veamos esta tirada creo que es esta la de aquí cuál es esta más atrás para más información está está más adelante aquí me pasé aquí sería esto así más atrás entonces como no tiene temporalidad de esto recuerden que tienen que checar aquí estaría este más atrás este sería este sería esta tendencia de aquí aquí estaría formada aquí justamente la tendencia el fractal ya está formándose llega aquí sube toca la media acá no se está viendo todavía nada baja sube toca la media baja sube aquí está aquí está formando ya un fractal ya por medias de velas renco en tics y lo interesante es que ya te está marcando la fuerza dentro de esta esta tirada que quieres que puedes hacer cada vez que el precio suba digamos así a la media puedes tomarla con confianza si es que hay fuerza también ojo tienen que estudiar mucho esto tienen que hacer backtesting para que vean qué tan fiable puede ser para su operativa para su estrategia pero aquí se está formando las fractalidades que no se ve claramente acá ya el mismo precio te lo está dando hay gente que lo hace con más temporalidad lo hacen de 20 por ejemplo entonces se forma ya más el precio se forma más mala figura eso ya es opcional ya pueden dependiendo cómo quieran operar su estrategia la forma de utilizar el arlenco como un indicador ya lo dependiendo cómo quieran usarlo lo interesante es que hay muchas formas de usarlos y es una herramienta muy muy útil ahí está la tendencia todo está este es el de atrás es que no tengo información atrás porque estamos en play backtesting pero por ejemplo esta bajada que está aquí vendría siendo esto esta bajada de aquí hasta ahí más o menos ahí está esta bajada sería esta de aquí ahí está la bajada toda y te está dando la fraternidad ya está formándose en sí misma puedes usar diferentes formas puedes configurarlo como tú creas una herramienta más y pues aquí está a ver qué otra pregunta tienen por ahí Dani bien Ana María dice es más no es una pregunta es una afirmación que le interesa muchísimo el tema de las velas renko lo que dice que son mucho más efectivas recuerden Ana María y todos que esto son un indicador más es una forma más de verlo igual como que tú con usar ADX pueden utilizar el RSI el MACD distintas medias móviles solamente como está comentando su forma de operar nada más pero el ADX es un indicador muy utilizado sobre todo en futuros y en divisas lo que hace más que nada las velas renko creo que vas a coincidir tú es que limpia un poco el gráfico saca esas interferencias por decirlo de una forma que hacen las velas comunes eso es lo que hace más que nada el tema de las velas renko es lo único que hace recuerden también tienes como todo indicador como toda forma de ver el mercado tiene sus pros y sus contras una vela renko como el precio puede estar brincando recuerden que esto forma nada más por donde corrió el precio pero no quiere decir que precisamente va a correr por ahí por ejemplo voy a poner un ejemplo si el precio a ver aquí si el precio estaba situado en este punto creo que se informe bien aquí si el precio estaba en este punto y de repente ya otra vez empezó empezó ahí nos estamos en el lo que nos pasó ok chiquitando ok ok no puede Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, creo que sí. Ahora se escucha bien. Sí, parece que sí. Sácalo. ¿Ya me escucho yo? ¿Se metió alguien ahí? Sí, otra vez. Ok. Claro. Ya está. Ok, bueno. Entonces volvemos al tema. Supongamos de que el precio abrió aquí, ¿no? Aquí estaría la entrada. Y después hubo un gap en el tiempo de un minuto, de 15 minutos. Vamos a poner una flecha de este lado también para que se entienda lo que lo quiero decir. Porque no tengo un ejemplo aquí claro, pero más o menos la idea. Supongamos que de aquí se abrió el precio. Estaba el precio. Y de repente hubo un gap que sería acá, ¿no? Que se abrió acá de este lado donde está la flecha. En figura, en velas regulares, tú vas a ver esta... Todo esto vas a verlo como un gap, que no hay nada. En cambio, en las velas Renko, vas a ver que va a existir esto. Se van a formar las velas. Porque el precio se fue hasta acá. Pero dentro de este espacio, que sería... Ponerle un ejemplo nada más, sería, por decirlo, este espacio. En temporalidad no existe. Pero en TIC sí existe. Pero esto es un TIC falso. Para eso es un problema de la Renko, ¿ok? Por eso yo uso Renkos de temporalidades bajas. Ese sería el primer problema. El segundo problema es de que si el precio se mantiene subiendo, por ejemplo, se mantiene subiendo, entró aquí, subió, llegó aquí, pero se mantiene subiendo TIC, 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 TIC. Estas velas de aquí abajo, todo lo que esté aquí abajo de esta vela Renko, todas estas velas de aquí no existen. Hasta que, por ejemplo, como en este ejemplo de aquí. Hasta que llegue el precio y baje como está aquí. Que aquí quiere decir, posiblemente aquí la vela subió, hubo una tirada fuerte, el precio se mantuvo abajo, entonces el verdadero precio está acá arriba. Hubo aquí abajo y aquí en este se detuvo un momento. Entonces, en esta vela, como no es de tiempo, aquí pudo haber durado, en esta vela que está aquí grande, marcándose esta vela de aquí, como el precio no tiene tiempo en estas velas Renko, aquí puedo pasar 15 minutos y se ve, por ejemplo, como está la tarialidad que está aquí, por ejemplo, se pudo haber formado esto. Y en el rango. Entonces, todo este espacio que habría en este lado de la vela Renko, no existen. Entonces, es cuando vienen los problemas de que la gente, como no conoce el rango, no sabe configurarlas bien todavía, se confunden. Y cuando hacen los backtesting, no les sale. Otra peculiaridad, cuando uno va a hacer una, va a configurarlas en una estrategia, procuren que la estrategia, vamos a poner, esta es una de cruces de medias. Cuando van a activar la estrategia, que pongan aquí que no sea fast, que sea high, high resolution, ¿qué va a hacer? Que va a contar entonces tick por tick. Entonces, al momento de poner esto, cuando ustedes habiliten la entrada, lo que va a hacer, la estrategia es que va a entrar correctamente. A ver si se pone aquí, se activó. No veo que esté aquí puesto. Vamos a ver si se puede ver. Aquí, Mark Conley, si está bien. Bueno, no nos activó aquí la estrategia, todavía no está. Aquí está, tenemos que activarla. Aquí está. Aquí se va a poner verde. Cuando se ponga verde, está haciendo el loading. En fin, este está verde, ven, aquí está. Estas entradas sí son correctas de la estrategia. Porque sí debe de entrar, debe de entrar abajo. Si está yendo hacia abajo, porque las verdaderas están en la punta de la vela roja, en la parte de abajo. Y las positivas están arriba. Si tenemos, por ejemplo, este ejemplo, es una estrategia de robot. Esto que estoy enseñándoles. Según el historial, tenemos 712 dólares ganados en este tipo de estrategia. Que sería un cruce de velas. Pero si quitamos lo que es el high resolution, la resolución del, de la estrategia. Aquí está. El level. Le quitamos esto que está, vemos aquí la high. Le quitamos esto, le ponemos el regular. Vamos a ver cómo que nos da. Está cargando. Está activada, ya está. Ok. Ve las entradas como es ahora. Es sobre la misma vela. Que es lo que nos decía Doppial otra vez. Y cuando checamos esto en el historial, qué es lo que hizo supuestamente. Además que ahora tenemos 3500. Estos son para los que usan estrategias automatizadas. En Rincos son buenas, pero hay que saber cómo activarlas. Nada más para informarles y vean eso. A ver, ¿qué otra pregunta tienen por ahí? Aquí José David dice el tema de las medias móviles que se vuelven más claras. Claro, porque recuerda José que las medias móviles no son más ni menos que un promedio. Y si el promedio de las velas lo tomas sobre, que son medias más estándares, obviamente se van a volver mucho más claras, más suavizadas, más limpias, por decirlo de alguna forma. Lo que te va a dar es cruces más exactos y no tantos falsos cruces. Porque ya sabes que cuando ponemos dos medias móviles de corto y medio periodo en un gráfico, te da muchos falsos cruces. Bueno, en este caso te va a dar menos de esos falsos cruces. Eso sí. Aquí dice Ignacio, dice una cosa. Las aperturas de las velas no coinciden con los cierres, ¿no? Ah, explica eso. Cuando abre una vela nueva. Ok. ¿Cuál? ¿Cómo no coinciden? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué? Fíjate que cuando abre una vela no coincide con el cierre de la vela anterior, ¿sí? Creo que lo tienes 3-1. No, no, no. Esto sí, no. En estas velas rinco no. Voy a pasarme una temporalidad baja. Bueno, la normal, ¿no? De 8. 4 para que vean más o menos cómo se trabajan las dos. Entonces aquí tenemos de 15, aquí tenemos una de 8, 4. Y no coincide, no coincide porque dependiendo cómo esté corriendo el precio, recuerda. Por eso es bueno estandarizarlo nada más. Ok. Vamos a estandarizarlo, dibujar más altas, por eso. Sí, sí, sí. No, estas son velas de, acuérdate que son de 8. No quiere decir que el precio esté ahí, ¿ok? Voy a quitar esto. Vamos a limpiar la plataforma aquí, que todo esté, que no se vea nada. Y acá también para que se vea más claro, porque a veces ver tantos cosas aquí, indicadores y cosas aquí, se ve medio feo. Ok, entonces aquí voy a ampliar esto. Vamos a ampliar aquí. Estos son recuerdos del lado izquierdo, las de 15 minutos. La del lado derecho, es la vela rinco de 8, 4. Aquí tiene la tuco estrategia. Y la vamos a remover para que no se vea. Ahí está. Entonces ahí está. Ahora, estoy corriendo ahorita a 3 minutos, perdón, a velocidad de 3. Aquí se está viendo el precio de este lado. Voy a adelantarlo un poquito, acelerar un poquito, porque también son las 7 pm, no hay mucho movimiento. Entonces para que más o menos vean cómo se mueve. Acá de este lado está, ahí está. Entonces, en las velas rinco, se dan cuenta, el movimiento se va formando según se va haciendo la vela. Según se va formando el precio. Acá es basado en el tiempo. Entonces, obviamente aquí tiene una coherencia que este cerró arriba. Nuevamente, no quiero confundirlos. Local. Este lado, no quiero, este, si 15 minutos aquí cerró en el 15 minutos anterior, el nuevo 15 minutos aquí abrió, aquí abre. Acá no, acá como no tiene tiempo, es con respecto a cómo se mueve el precio. Aquí puede haber pasado 3 minutos, 4 minutos, y si el rango del precio no sale, no rompe esta vela, él no va a brincar ni formar otra vela. Ahora, se va a formar dependiendo, si están viendo, dependiendo de dónde va, si a favor o en contra, si es verde o roja. Si el precio va hacia el alza o si va a la baja. Necesita, en este punto, de este punto, para ello necesita 3 ticks, 4 para formarse la otra vela. En este caso, 8, perdón. 9 para formarse la otra vela, porque estos son de 4 ticks por vela. 8 ticks por vela, perdón. Vamos a ponerle aquí. Cada regla, cada vela está formándose. Cada vela. De aquí a aquí, tiene 8 ticks. Para formarse una nueva vela, el precio tiene que irse a 9. Ahí está. Entonces, obviamente, esta tiene, perdón, 4, porque este es de 4. Tiene 4, tiene que formarse 4 ticks arriba otra vez. Entonces, ahí está, 8, 8 y 4 son 13. Ahí está. Obviamente, esta es de probabilidad alta, de 8, 4. Si quiere la de 3, que es la que uso para abrir yo las operaciones mías, ahí, 8, 3, 1. Entonces, aquí es diferente. Aquí necesitamos que las velas tengan 3 ticks y para formarse la cuarta, tiene que tener un 4, un tick más arriba para formarse una vela más. Son 2, no, sí, pero es que estaba marcándola acá. Discúlpame, ¿quién fue el Zipi? Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, estoy nervioso. ¿Qué quieres que haga? Tu, tu, Zipi. Ok. Pregunta aquí, Patricio, si se puede utilizar con volumen las velas Renko. Sí, todo es con volumen. Sí, mira, aquí te puedes activarlo. Recuerda que está basado en portí, que el volumen. No me metan presión, por favor. Ahí está, ahí va. El volumen, te puedes ver, volumen regular que siempre usan todo. Creo que es este el volumen que usan. Ahí está activado, ya está puesto. Le ponen OK. Y ahí está el volumen. Cada vez, aquí, si ven, esto como bajó el precio y formó más volumen, entonces se formó, va para arriba. Ahí está el volumen también. ¿Qué otra pregunta tienen? No tienen otra. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo operar? Dice, si pones 3, 0, entonces no coincide en apertura. No te deja, no te deja, creo, la misma, no te deja poner 0, te pasa a 1. Yo creo que lo he tratado, aplicar. A ver. Y aparentemente está haciendo loading aquí, pero no creo que te deje formarlo. A ver si lo hace. Yo me acuerdo que lo traté y me ponía 1 o 2, no me recuerdo bien. Porque entonces no habría, tal vez. No, no sé. Estamos viendo aquí ese loading. Creo que se queda tontado. No me recuerdo bien qué pasaba. Pero buena pregunta, Ignacio. Experimentar, ¿no? Ustedes ya pueden experimentar con esto, ver qué hacer, qué no hacer, si les gusta o no. Qué ventajas pueden sacarlo. Yo he hecho muchas pruebas con esto y he hecho estrategias con esto y pues ahí está. Ignacio, pero no vale, pero lo entendí gracias a tu coque. ¿Qué otra pregunta tiene por ahí, Dani? Recuerda que pueden activar los micros. Activen los micros y hablen tranquilos porque el problema del otro día no era alguien nada más. Así que si quieren activar los micros y hablar y preguntar o comentar algo, están invitados. No, no volvemos al espacio. Si activan da 1 o 2, no volvemos al espacio. No volvemos al espacio, ok. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Explica el tema de, ¿sabes qué? De a José David que quedó pendiente y que le quedó ahí que el tema de poner la regla de en tics, ¿sí? Cuando entra al mercado para que aparezca si sube o si baja en tics. Porque le debe estar apareciendo en precio. Sí, el tics. Bueno, todo está en tics por lo general aquí en este… Pues el precio se mueve en tics. Las velas aquí, al menos que sea de tiempo, pues aquí está también tics. Porque algunos usan las velas de tics, que es diferente. Pero todo lo que hagan acá, si ponen un indicador o ponen algo, la regla, por ejemplo, pues que sea en tics. Porque dependiendo, por ejemplo, si están en una temporalidad, perdón, en un activo como, por ejemplo, este, el oro, que son diferentes tics, un punto, son 10 tics. En SP, 4 tics es un punto. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, es por eso es tenerizado y saber qué sería lo apropiado. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos avanzando. Avanza, avanza. Ah, ¿cómo se configura? Te pregunta. ¿Cómo se configura? ¿No viene por defecto ya eso? No, hay que instalarlo. Es una aplicación que viene y hay que instalarse, ¿ok? ¿Cómo se instala? Van aquí donde dice tools, van donde dice import, van donde dice ninja script add on in. Activan y buscan el file, está comprimido, directamente lo seleccionan, le dan ok y se tiene que decir success, que ya está, que fue exitoso la instalación. Una vez que hagan eso, van a subir a regular, como esta por ejemplo, le dan doble clic en la vela, buscan donde dicen type, buscan que diga ninja, perdón, ninja renko, seleccionan, ponen el parámetro, le ponen ok. Entonces ya esperan a que cargue. Las velas renko son base en TIC, entonces tiene más información acumulada que unas velas regulares. En cambio, por ejemplo, en otras plataformas solamente te dan hasta seis meses de historial. Después de eso tienes que buscar por otro lado si quieres más historial porque guardan mucha información. Aquí en ninja creo que puedes ir bajando, pero como es por contrato te da tres meses nada más, por cada tres meses te van dando. Entonces, por ejemplo, aquí este es de seis, si quieren bajar el otro historial, tienen que bajar un historial que sea de contrato continuo. Ok, para poder ver toda la información del arranco, que sea de contrato continuo. ¿Alguna otra pregunta mientras que se está bajando esto? Creo que, sí, lo que le digo, creo que se queda colgado cuando este se pone cero, queda colgado. Ok, estoy cargándolo. Sí, yo creo que es lo que quiere decirme. Y se quedó colgado desde este y acá también se quedó colgado. Esas son las pequeñas cosas que cuando uno experimenta, que le va a pasar. Entonces, lo ideal es cerrar la plataforma y volverla a abrir. Es lo único que podrían hacer. Bueno, ¿qué otra cosa quisieran ver mientras? Estrategias, no voy a enseñar una estrategia porque obviamente cada quien tiene sus estrategias. La idea de este tutorial o este video es solamente si es la herramienta, enseñarles la renco, enseñarles el ADX, la lógica que hay detrás de estas renco. Y nada más, que dice gracias Ignacio. Sí, gracias Ignacio. Ignacio, te agradecemos, pero si quieres te puedes ir, no hay problema. Ok, ¿cómo visualizas el ADX? No me quedó claro todavía. Ah, ok, mientras se activa esto, vamos a ver. El ADX tiene una peculiaridad. Voy a quitar el volumen para que no nos estorbe. O dice que todavía no nos da chance porque se está haciendo. Ok, cada vez que, recuerda, por ejemplo, si ves de aquí, aquí hay una tendencia. Obviamente cuando tú estás operando en vivo, vas viendo esto. Esta línea que está aquí está abajo de 25. Este es 25, 26 por aquí, ¿no? Eso nada más por marcar. Diciendo tus backtesting y estudiando un poquito, tú te das cuenta qué nivel quieres tener. Pero pongamos un estándar. Está 14 periodos, está 26 aquí, 25, perdón. Y cuando el ADX está abajo del 25, quiere decir que no hay mucho movimiento de compras y ventas de contrato. Lo suficiente como para marcar una tendencia. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, vemos que va caminando y con el momento que empieza a ver esta aquí, en el ADX, que empieza a subir, quiere decir que hay emoción, que hay compras y ventas dependiendo qué tendencia esté aquí arriba. Por ejemplo, en este caso le tenemos el ejemplo de que hay una tendencia alcista. El mismo indicador, las mismas velas, se están indicando verde, que es una tendencia alcista. En cambio, aquí se indica que es una tendencia bajista, ¿no? Entonces, quiere decir que esta oferta y demanda que hay en la lista de precios, que sería el SuperDome, aquí, quiere decir que se está moviendo. Ahora se me atoró aquí, Dani, también. Ahí está. Que hay emoción. Entonces, al ver emoción, empieza a crecer la fuerza de esa tendencia. Por esa razón, si tu entrada de cruce de medias te la da aquí, es muy probable. No quiere decir que siempre va a ser así. Recuerden que hay otras reglas que tienes que estar viendo, como la acción del precio, el historial. Pero simplemente basándote en este ejemplo, que es una estrategia, nuevamente lo repito, no es mi estrategia. Es un ejemplo de estrategia común que todos usan, que hemos usado alguna vez, el cruce de medias, ¿ok? Pero supongamos que esta sea tu estrategia. Tú puedes aplicarla a tu estrategia que tú quieras. Tú entras aquí, por ejemplo, apoyándote que ya está habiendo emoción, hay fuerza. Tú entras aquí, buscas 10 tics. Es nada más un ejemplo de target. No quiere decir que vaya a ser los que tú estés buscando. Buscas 10 tics, por decirlo así, apoyándote justo donde entró, te subió, creo que más arriba. O sea, ponerla allí, más o menos. Ahí, subió, ahí está, ¿no? Eso es decir, te va a dar la oportunidad de buscar más o menos que hay fuerza y que el precio posiblemente va a llegar a tu target. Pero porque te está apoyando la tendencia, la fuerza de la tendencia que existe en ese momento. Entonces, simplemente lo que hace esto es, quiere decir que esta tendencia hay fuerza. Hay, la gente que está invirtiendo le gusta esta tendencia. Lo mismo pasa cuando llega a las bajistas, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar otra tendencia en la que se empieza a bajar. Yo estoy pendiente ahí, por ejemplo, bueno, otra vez, ¿sí? Bien, ahí sube, rompe, sube, viendo también el historial del precio, sube y te puede formar otro. Ya no me da más historial esto. Si puedo encontrar algún ejemplo en el pasado. Aquí, bueno, es este ejemplo del pasado, ¿sí? Si te das cuenta, igual, vienes aquí, viene bajando, el precio se empieza, la gente empieza a emocionarse. Ves aquí, por ejemplo, mira, es interesante. Si suponemos que aquí tenemos un área de un mínimo anterior, el otro mínimo es máximo mínimo, más arriba, pero no hay emoción. Cuando este máximo, este mínimo de aquí es roto, tenemos que comprobar que haya emoción. No lo rompe, porque el precio se debilitó, pero suponemos que tú entras aquí también, bueno, tienes que ver tu contexto, ¿no? Ahí rompió y empiezas a ver que hay emoción. Eso es basado en rompimiento. Cruzaron las medias, rompió el precio anterior, abres tu operación, porque ya rompió, ya empezó, ya creció. Abrimos la operación aquí, buscamos 10 ticks, aquí no fui muy lejos. 10 ticks, 10 ticks es un ejemplo, ¿ok? Tú puedes buscar y hacer lo que sea, ahí lo ponemos, sería el target llegar ahí y te apoya la fuerza. Quiere decir que cuando esto empieza a subir, los inversionistas, la gente que está moviendo el mercado, le está gustando esta tendencia. Porque ya rompió esto, ya cruzaron las medias, esta tendencia está entrando. Si tu estrategia te dice que cada vez que cruce las medias, entra, puedes entrar con un poco más de confianza, con la probabilidad a tu favor de que pueda ser positiva. Si te das cuenta, aquí también pasó lo mismo. Acá, no veo aquí, aquí pasó lo mismo, pero no sabemos que tanto tiempo se tardó. Vamos a ver aquí hasta cuándo llegó, por ejemplo. Ahí llegó. El tiempo que recorrió tu estrategia, tu entrada de aquí, aquí, se hizo en dos minutos. Si tú hubieras entrado cuando cruzó las medias, aquí, la misma entrada, pero sin apoyo de lo que es el ADX, buscando 10 tics, vamos a poner 10 tics aquí, 10 tics, ahí está 10 tics. Aquí te demoraste 4 minutos. Entre más abajo esté esto, la emoción, más tiempo te vas a tardar en conseguir tus mismos 10 tics. ¿Qué quiere decir? Que vas a conseguir unos tics, vas a ser más certero, más sniper, tratando de localizar bien el precio, pero en menos tiempo vas a conseguir los mismos tics que vas a poder encontrar. Cuando hay emoción, cuando hay emoción. A ver, ¿qué más dicen? Otra pregunta de ahí, Dani. ¿Se quedó claro primero? Estaba justo hablando de la ADX, Pepe, y Zippy, justamente. El tema de la ADX es un parámetro más para la toma de una decisión. No es que, como dice Zippy, ¿cómo filtras esos cortes de la ADX? Zippy, no es que cada vez que la ADX corte hacia arriba, voy a tomar long. Tiene que haber alguna entrada, o sea, tiene que estar cortando un soporte, una resistencia. Se puede ayudar mucho con un RSI o un estocástico, como para ver sobre compra y sobre venta también. No es que si cruza la ADX del 25 hacia arriba, tomo long o tomo short porque es fuerza, ¿sí? Recuerden que el ADX si baja, porque eso es algo que es muy común, no quiere decir que la acción baje, ¿sí? No es que si la ADX baja, la acción baja y si sube, no, no. Lo que mide es la fuerza de la tendencia, ¿ok? Si nosotros estamos buscando, vamos a suponer, un corte de una resistencia o de un soporte, ¿sí? Si nosotros estamos buscando y queremos afirmar que la tendencia es fuerte, la vamos a tomar solamente cuando el ADX corta hacia arriba a la línea de 25 o a la de 40, ¿sí? Después, obviamente, hay falsas entradas como en toda operación, si no son 100% seguras. O sea, no sé cuál viste tú de Zipi que estás nombrando, pero posiblemente sí es una falsa entrada, obviamente. Claro, también recuerden su estrategia. Yo estoy poniendo más un ejemplo de una estrategia, no es la mía, es un ejemplo que todos hemos usado nada más. Tal vez tu estrategia te diga cuando el RCI cruza no sé qué y la media te confirma, o sea, dependiendo tu estrategia, dónde fue tu entrada, apóyate un poquito con el ADX en tu historial, en tu backtesting, pues comprueba qué nivel es el apropiado para ti, qué tendencia fuerte del ADX es la apropiada y te va a ayudar un poquito más. Yo nada más estoy dando una herramienta, obviamente, aquí yo digo 10 ticks, toman 10 ticks, toman 5 ticks, según como quieran. Hay gente que van siguiendo un trading stop, basado, por ejemplo, en la media, entonces ponen aquí, cuando abre la operación, la pone y conforme el precio va avanzando, va moviendo la media, ¿no? Siguiendo la media, van poniéndole stop loss, entonces sacan más, sacan menos, no sé. Ya dependiendo, simplemente estamos viendo la herramienta, pero no cómo emplearla en sí, simplemente un ejemplo y ya depende de cada uno cómo implementarla en su estrategia. ¿Qué más tenemos, Dani? Y sí, sin duda sí que habrá algunas formas de filtrarla, agregando otros indicadores y demás, pero también cuanto más indicadores agreguemos, también se van a contradecir siempre, vamos a perder siempre oportunidades y demás. Sí, hay formas de filtrarla, por eso te digo, con un sobrecompra o sobreventa, como para saber si estamos comprando bien, sí, es mera curiosidad, lo entiendo. Sí, ahora, claro, ahora cuando se debilita la DX, yo he notado esto y eso es lo que lo comparto a la gente. No quiere decir, por ejemplo, aquí y aquí hay una tendencia, son de 28 puntos, 28 ticks duró 22 minutos. Pero si ven cómo está la tendencia, la fuerza muy debilitada. Si nosotros buscamos, por ejemplo, esos 28 ticks en esta temporada aquí, cuando hay un poco de más de emoción, más o menos por aquí, cuando sube, aquí nos da 38 en 12 minutos. Eso es nada más la diferencia. No quiere decir que cuando, como dijiste tú, Dani, no quiere decir... Se me fijó esto, creo, Dani. ¿Sí me ven? ¿Sí me oyen? Se fue el ninja. Ok. No quiere decir que cuando esté la DX bajo, no haya tendencia. Siempre va a haber tendencia o va a estar lateral, ¿no? Pero lo único que quiere decir es que ese momento que está en fuerza la DX, el mercado se va a volver más rápido. Es lo único que está diciendo. Esta es culpa de Ignacio. Sí. Sí, ya lo vamos a agarrar. Sí, no se preocupe. No me hacía la culpa a mí, ¿eh? Fue Ignacio. Ignacio, fue tu culpa que me ponía eso, ¿viste? También que íbamos... Mira, Truco, una cosa que te... Yo siempre la DX lo he comparado, por si sirve un poco de ejemplo, lo he comparado como un muelle. O sea, es el muelle que se va contrayendo, se contrae, se contrae, cuando está por debajo de 20, se va contrayendo y ¡pam! Estalla, ¿sabes? Y salta. Y entonces tira la tendencia. También se ha comparado la DX como el VIX, ¿ok? Como el indicador del miedo, el este del miedo que le dicen también, ¿eh? No sé quién sepa usar el VIX, pero es igual. Bueno, corto el micro. Venga. No, pues, ¿qué más? ¿Qué más quieren que les me explique? ¿Ya sé si están viendo la plataforma o todavía no? ¿Ya se cortó o qué ven? Se cortó, se cayó la conexión. Voy a dejar como la comparto de nuevo. Acá está. Niñete, niñete. Aquí está. Compartir. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, estrategias, obviamente ya pueden meterle cualquier estrategia que quieran, la que ustedes más acomoden. También, yo nada más estoy compartiendo cómo se puede operar. Yo uso ahora este indicador, se lo robé ahí a este LTOX. Es el mismo ADX, pero aquí se agrega lo que se llena, cómo se lee. ¿Dónde saca la información el ADX? El D más, el D menos, esto aquí está. Sería este indicador, el DM. Aquí está. Y este, cuando ustedes lo ponen, obviamente aquí ya da más información. Por ejemplo, en la parte de abajo está diciendo los compradores y los vendedores, quién está dominando en esta tendencia. Entonces ya entras con doble confianza. Aparte que está creciendo la fuerza, el interés. Ves que este interés está apoyado. Este es un muy buen ejemplo. Este interés, por ejemplo, aquí. Este interés de aquí está apoyado por los compradores. Pero por los vendedores, perdón. ¿Sí? Entonces, por eso es que la tendencia va para abajo. Ahí va. Y los vendedores y los compradores están debilitados. No es igual aquí en esta otra. Esta tendencia de aquí a aquí, aquí dominan los vendedores, los compradores. Yo me confundo con eso. Y los vendedores están debilitados. Entonces, eso te va a ayudar más. Entonces, este indicador también es bueno. Y la línea verde de arriba, esta que está haciendo oscilación así, esta sería la de X. Vamos a abrirlo para que lo vean. Este es la de X regular, que todos sabemos o conocemos. Y el de M, que sería el de abajo, es la misma. ¿Sí ven? Aquí está, miren. La misma forma de aquí a aquí. Aquí está, es esta. Nada más que acá está abajo, en el de M, está desglosado. Y ahí ves quién está dominando el mercado ahorita. Toda esta tendencia de aquí a aquí, la está dominando los rojos, que serían los vendedores. Ahí está. Está buena también, esa me gustó. A ver, otra pregunta. Si no, ya para cortarle. Pregunta dónde se compra. Bueno, Chevo, estamos planeando vender la tucoestrategia, un precio módico y con un descuento por haber participado. No. ¿Dónde se compra? ¿Qué? ¿Dónde se compra? No, vean a Discord, el indicador este, no indicadores, las velas, las podemos compartir en Discord, no hay problema. También pueden buscarlo, ya están las Unirenco también, y está también estas, las, Ninsarenco, también, que esas dos son las que yo más uso. Las que vienen por defecto aquí es un poco difícil de programarlas, porque en vez de que te dé esta tendencia como esta, te da muy grande los ladrillos, que serían las velas. Por ejemplo, voy a poner este acá. Si están acá es porque están en Discord, porque esto no se promociona en ningún lado, solamente lo pusimos en Discord. Claro, pero lo van a ver en YouTube. Así que pídanla en Discord que se las vamos a pasar, no hay problema. Este es el Renco que viene por default, por ejemplo, aquí el Bricks hay de dos, entonces es muy grande y es un poco difícil de hacer trading en estas, ¿verdad? A ver, no me da la información. Pero es más difícil, se ven diferentes a estas, y estas se puedes controlar mejor porque reduces el espacio, el tamaño de la vela. Entonces ya no te hacen muchos falsos. Esta es la ventaja que tiene esto. Otra vez, Nacho. Aquí, Ignacio, por favor, Ignacio. A ver lo que hiciste, Ignacio. Todo iba muy bien. Todo iba excelente. Sí, oye, no sé qué está pasando con estas. Bueno, entonces ahí está. Cualquier duda, pregunta, pues pueden preguntar ahí en Discord y ya saben que yo les puedo echar la mano. Obviamente tampoco no vengan preguntando cosas muy simples porque como hemos dicho, pues hay que preguntar un poquito más y cualquier información pueden conseguirla también en YouTube. Ahí está el YouTube, están los foros, tenemos nuestro canal. Pues pregunten algo que realmente les pueda ayudar, ¿no? No, vean, ¿qué broker me recomiendas? Eso no. No, vale, vale, vale. Tienes razón tú, pero vale. En Discord, saben que pueden... Hay un canal abierto de Discord. Lo que están aquí hoy es porque están en el canal abierto de Discord. Pueden ingresar al Discord y pedir las plantillas de las velas Rencor, no hay ningún problema. Rencor, no Rencor. Y pueden ver la planilla que se les ocurra o cómo configurarla y cualquier duda que tengan. Obviamente que ahí se ayuda a todos, ¿sí? Ahí se ayuda a todos, no hay ningún problema. Bueno, si están aquí, están en Discord. Y si no están en Discord, en la descripción del video que vamos a subir, está el canal, ¿sí? Y ya dependiendo de tu estrategia, nada más yo les digo, yo no estoy compartiendo mi estrategia, repito nuevamente, porque ya van varias veces que me preguntan ahí en el Discord, que entonces tú usas medias móviles. No, no uso medias móviles. Pero, ¿cómo era tu estrategia de medias móviles? Que no es, simplemente es un ejemplo de una estrategia que todos hemos usado para que vean cuándo entra y cuándo sale y cómo apoyarse. Tú basas esta herramienta en tu estrategia, si tú usas el canal, un canal o el Bollinger, o usas la RSI como entrada, agrégalo nada más y ve si te ayuda esta herramienta o no. Si te puede ayudar las velas Renko en tu estrategia o no. Pero no estamos compartiendo aquí la estrategia, no es el punto. El punto es simplemente la herramienta, ¿ok? Exacto. Lo que estábamos tratando es mostrar una forma de utilizar las velas Renko, porque estoy seguro que muchos no sabrán cómo se utilizan. O ni siquiera tal vez las habrán conocido. Y ahora que han visto cómo se utilizan y las van a empezar a comparar con las otras velas que tienen ya, van a notar alguna diferencia en cuanto a suavidad y demás. Tiene sus poros y tiene sus contras también. Obviamente, como todo, tiene sus pros y sus contras. No son estrategias, son formas de visualizar el mercado y cada uno después las agrega o no a su forma de operar. Eso va a gusto de cada uno. Pero, Tuco, no entendí el tema de tu estrategia de cruce de medias. Oh, ¿cómo? ¿No entendiste? No, estoy jodiendo. No, mentira. Dani, por favor, hombre. Estarte sosiego, dice. Ok, pues cualquier pregunta ya saben, ¿ok? Estamos ahí en contacto. Vale, vamos a desligarlo a nuestro... Dani, en realidad, vos ya trabaste dos veces la pantalla, Ignacio, así que callate. No, vamos a desligarlo a nuestro... Edwin, Tuco, discípulo, dice, por ejemplo. Vamos a desligar a nuestro amigo Tuco. Sepan que vamos a seguir en Discord, porque estamos todo el día en Discord. Así que se me van todos listos para el Discord y seguimos discutiendo sobre posibles operaciones y demás. Pero, guarda, no se peleen como hicieron hoy, ¿eh? Sí, atentos a los compañeros hoy que hubo una discusión. No, mentira. En Discord estamos continuamente todos los días hablando y si necesitan las plantillas, si necesitan preguntar algo sobre las velas, sobre posibles operaciones. Por ejemplo, ayer no recuerdo quién era, pero... mostraba operaciones perdedoras para que las analicemos, que le digamos cuál fue su error, si es que lo hubo. Y estuvo muy bien eso, eso se aprende muchísimo de esa forma. Así que... Sí, hemos estado compartiendo eso. Eso es muy bueno y qué bueno que lo hicimos aquí en YouTube también, porque recuerden que el Discord de nosotros es para compartir nuestras experiencias personales, no compartir cosas de otras personas, sino lo que nosotros estamos haciendo para mejorar nuestro trading, nuestra operativa. no la operativa de fulano, mengano, sino la mía propia. Así que cada quien expone su estrategia, expone su operativa y si perdió, pues varios lo analizan y quizá de un punto de vista que tú no hayas visto y a la siguiente vez puedas mejorar. O al revés, con tu operativa positiva, estás apoyando, estás dándole luz a otros que están perdiendo. Entonces, por eso es importante hacer nuestra operativa y ponerla ahí. Exacto, exacto. Bueno, Tuco, te desligamos. Ahora sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que de parte de todo te lo decimos. Muchísimas gracias. Y esto lo vamos a hacer más seguido, al menos dos o tres veces por semana. No sé quién puso los aplausos, pero gracias. A poco para Tuco. Esto lo vamos a hacer un par de veces al menos por semana. Así que vamos a estar aquí. Ya solucionamos el problemito este.